Hola, ¿qué tal gente? Mi nombre es Antonio López, integrante de Pío de Loca TV, como algunos ya sabrán. Como ya han visto aquí en el título del video, le vamos a cambiar el nombre a nuestro canal por tres simples razones. Bueno, simples no, problemas que hay en nuestro canal. Y le vamos a explicar brevemente, algo rápido, tampoco no queremos aburrirlos. Vamos a tocar los tres puntos de manera muy rápida. El primer punto a tocar es que cuando empezamos ese proyecto, cuando empezamos esa locura, éramos tres personas. Hasta el momento solamente quedan dos, la otra persona no sé por qué se salió del grupo, salió de todos los grupos de WhatsApp, todos los grupos de Facebook, dejó de asistir a las reuniones, dejó de asistir a los días de grabación y muchas cosas. Tampoco no he tenido oportunidad de conversar con él personalmente, si iba a seguir en este proyecto o si se desanimó completamente. Bueno, es un tema aparte. Las dos personas que quedan en este proyecto es la persona que me está grabando en estos momentos y mi persona. Por acuerdo de los dos, hemos decidido que la persona que iba a salir en toda la broma, en el experimento social, en la más sinvergüenza, como se puede decir, soy yo. Y que la otra persona, él, me iba a grabar. Entonces, ese es el primer punto que vamos a tocar. El segundo punto es que YouTube cada vez está peor. Peor, peor, en serio. Desanimatiza todos nuestros videos. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque cada vez las normas están más estrictas y no se puede subir bromas pesadas, no se puede subir algún experimento social tocando un tema fuerte, así sea dejando un mensaje bonito, no se puede porque lo toma como burla. Entonces, como nuestro canal se llama Pure Loca TV, ya la palabra loca, nomás, ya dice que subimos contenidos de una persona que está, no sé, loca, o una persona que tiene un trastorno. Todos los videos nos lo monetizan. Si no pongamos en el título la palabra loca, igual, en la descripción, en las miniaturas, o por el nombre del canal, ya piensa que somos un canal que sube contenido no apto para algunas personas. Y ojo, quiero aclarar que no lo hacemos por el tema de dinero. No, solamente que YouTube, cuando desmonetiza un video, ya nos lo recomienda otros canales, ya los, como que los oculta. Entonces, nosotros nos esforzamos por hacer un contenido de calidad, nos esforzamos por hacer un video con un mensaje bonito, que de repente puede llegar a 100.000 personas, a 500.000 personas, pero no, solamente llega a 1.000 personas, a 10.000 personas, entonces eso poco a poco nos está desmotivando. Y bueno, ya el tercer punto, y para terminar este video, no quiero tampoco aburrirlos, es que vamos a cambiar el nombre de nuestro canal. Hemos pensado bastante, hemos pensado bastante un nombre de repente similar, un nombre que nos identifique, y por el tema de como yo voy a ser el único que va a salir en estos videos, yo voy a ser la persona sinvergüenza que va a por ahí a molestar a todas las personas con las bromas, con los experimentos sociales, lo vamos a llamar El Piranito. Sí, así, El Piranito. La decisión de este nombre salió a través de una encuesta que hicimos en nuestro Instagram, que si no nos siguen, nos encuentran así. El Piranito. Ya sabes, síguenos, ya vamos a llegar a... ¿Cuánto? ¿Mil? ¿Cien? ¿Uno? ¿Uno? Así que ya saben, síguenos en el Instagram como El Piranito, subimos cosas bien locas, subimos detrás de cámaras, subimos a unos, de repente, ayuda que queremos en uno de nuestros videos, de repente también puede salir en una broma, en un experimento social, no sé, ¿quién sabe? También quiero que si tienes alguna duda, alguna consulta, alguna crítica constructiva o destructiva, no sé, ¿qué piensas de esto? Si te parece bien, si te parece mal, si la hemos... Pero en realidad ya he explicado brevemente esos tres puntos, y por esos tres puntos, y más por el tema de YouTube, es porque hemos cambiado el nombre. Así que espero que nos apoyes, espero que sigas con nosotros, ya somos 17K, cada vez la familia está creciendo, gente, en realidad nos alegra mucho, nos motiva mucho, y con esto me despido, hasta aquí me llaman mi flaco, ¡Chao, chao! Sí, amor, hola, ¿qué tal? Sí, ya la ve, ya planché, ya, ya saqué a pasear a Fear of Life, sí, sí. Ah, por cierto, ¿has visto el video anterior? Sí, está espectacular, de verdad, sí. Ah, te recomiendo otro video también, también está perfecto. Chao, 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 amor, te espero, chao, chao.